Música Vamos a hablar de la segunda clase de glomérulos que se circunscriben a los glomérulos conformados por periodicidad de compases. En la lección anterior estuvimos conceptuando, estuvimos objetivando lo que son precisamente las figuras geométricas que van pegando, van entrelazando, van juntando, van conformando las articulaciones que van expandiendo la obra musical. Ahora bien, hemos de entender que toda la clase de glomérulos que vamos a trabajar forman parte de un circularismo en el cual precisamente las materias y las formas están imbricadas entre sí, bien formando todas las discontinuidades que se puedan establecer entrelazadas por la propia técnica del compositor y del ejecutante. En este sentido, tal como dijimos, articular como articular no es la clave, ya que todo el mundo de la praxis musical reduce el propio hacer musical a la idea de expresión. Por lo tanto, la articulación muchas veces está enclaustrada en la propia idea de expresión, viendo incluso en sí la propia organización de sonidos del compositor está establecida a partir de la expresión. En el sentido, por ejemplo, de como en la teoría de bellas artes de Schulzer, pues hay un artículo de Juan Abraham Peter Schultz que dice lo siguiente, ahí aparece la primera vez en la literatura teórica alemana la palabra frase, usada para indicar cada miembro de una melodía que por sí mismo, por sí mismo, entenderíamos ahí en la causa sui, por sí mismo forma un periodo bien determinado. Al crear este término, el autor cree necesario acompañarlo de una nota explicativa y dice lo siguiente, tomo aquí la palabra frase en su sentido más amplio, de modo que se comprendan en ella tanto los incisos como las cesuras y los periodos del canto. Estas divisiones diversas las indicaré todas de un mismo modo. En realidad, los grandes intérpretes hacen notar a veces en ellos pequeños matices, pero tan sutiles y difíciles de señalar que me limitaré a la sola indicación antedicha. Esto lo explica Hugo Riemann en el libro Fraseo Musical. Por lo tanto, entendemos que de alguna manera Hugo Riemann está circunscribiendo el fraseo musical, esta articulación de una serie de sonidos que conforman un grupo de compases, a un todo, ese todo le llamará frase, y ese todo estará dividido por periodos. Esa frase formará semifrases y cada semifrase estará formada por unos periodos. Claro, naturalmente la palabra periodo, tal como dice Bueno, es muy interesante esta explicación que hace precisamente en poemas y teoremas. Desde la perspectiva trivial del Ars Dicendi tradicional, el concepto que hemos podido encontrar más afín a las unidades holomorfas ha sido el concepto de periodo. José Cleutgen, que cita como denominaciones diversas conónimas de periodo dentro del vocabulario de Cicerón a las siguientes ambitum, circuitum, comprensionem, circunscripcionem, define el periodo de este modo. Supone la formación de un periodo concurre en tres condiciones. Una cierta amplitud de la oración, la copulación de sus partes y el número. Porque el periodo es una oración numerosa. Claro, naturalmente, esto, si englobamos la palabra frase, y esa frase está dividida por periodos, aquí encontramos la dificultad precisamente de entender que estas analogías con lo literario establecen el problema de que estas frases están concatenadas a partir de coordenadas tonales, que esto ahora lo vamos a explicar. Entonces sigue don Gustavo diciendo lo siguiente. Como parte del periodo, por tanto, como parte de la cadena, Cleutgen cita a los miembros, colon, a los incisos, cómata, a la prótasis, antecedente, y a la apodosis, consecuente, que divide el periodo en dos partes, el antecedente y el consecuente, o la distinción típica que en la escolástica musical ha sido enseñada frecuentemente, que hoy, desgraciadamente, pues esto no se incide, pero esto precisamente del antecedente y del consecuente en los estudios severos de composición antiguamente se insistía mucho. También distingue Cleutgen dos géneros de periodo, el simple, monocolos, que puede, sin embargo, tener incisos, el bimembre, prótasis, apódosis, el trimembre, el tetramembre, tres pódasis y una pódosis, o una pódosis y tres prótasis, y por otra parte, los periodos pueden ampliarse, amplificarse o comprimirse. Ahora bien, claro, cuando estos periodos pues se conceptúan dentro del todo musical, y el todo musical lo vemos desde aspectos melódicos, estos aspectos melódicos les llaman frases. Por lo tanto, estas partes internas de los periodos, desde un punto de vista melódico, está dividido en muchas nomenclaturas, como pueden ser elementos, motivos, semifrases. Entonces, el problema que podemos establecer en este sentido es que esta nomenclatura tradicional pues funciona muy bien para la escritura melódica. Pero claro, la música no se reduce a la escritura melódica. Luego, cuando la escritura ya no es melódica, la articulación tiene que tomar otras perspectivas que ya se mueven normalmente en la distinción sujeto, contrasujeto y respuesta, sobre todo en la institución de la fuga. En la institución de la fuga, el sujeto, el contrasujeto y la respuesta, la respuesta que es el sujeto en la dominante, y después las entradas, que es cada parte del sujeto que aparece en la modulación de cada parte estructural de la obra. Es muy importante establecer que estas partes diferenciadas, al tener estas dos nomenclaturas, pues establecen mucha confusión cuando la mixtura entre tanto la escritura contrapuntística como la melódica, incluso esta disyuntiva que no existe, realmente no existe, porque no hay un trazado, un corte absoluto donde podamos establecer, esto es escritura melódica y esto es contrapuntística, porque de alguna manera, algunos han dicho alguna vez, que la melodía de alguna manera, cuando se expande en este infinitum dentro de la obra musical, que no está dividido por temas ni por motivos, sino que es la concatenación de estos, forma lo que se llama un contrapunto horizontal, que realmente es horizontal, visto en la partitura, ya que como bien sabemos, en el volumen tridimensional del sonido, esto forma parte todo del eje Y, la dificultad se aumenta porque estas articulaciones son necesarias para que el despliegue del glomérulo musical, entendiendo el glomérulo musical como el todo del compuesto, de la composición, de la obra, pues pueda establecerse a partir de criterios donde no haya estos confusionismos y estos conceptos muchas veces enfrentados entre sí. Por lo tanto, tenemos que replantear el asunto viendo que, primeramente, y destruyendo, que el fraseo, que es precisamente este resalte melódico de estas partes glomérululares, sobre todo circunscritas a lo melódico, pues también existe en la música contrapuntística y por lo tanto aquí ya viene el problema, porque en la música contrapuntística no hay en sí frases, sino sujetos y motivos. En cambio, tiene que estar tan articulado como la otra. Entonces aquí el problema es enorme si no trituramos y restablecemos un criterio a partir del cual el entrelazamiento de figuras geométricas que van articulando en unidades morfológicas de mayor envergadura la obra musical, pues tenga un punto de referencia. Este punto de referencia, naturalmente, lo primero que tenemos que decir es que es oscuro en toda la enseñanza musical. Primeramente es oscuro precisamente porque los contextos determinados y no determinantes a partir de los cuales nosotros podemos entender estas articulaciones que vienen a partir de las cadencias que vienen de cadere, que es caer, y es precisamente donde hay puntos de convergencia en las coordenadas tonales, pues pierden todo rigor y todo valor cuando precisamente no entendemos la música desde el maniqueísmo tonalidad a tonalidad, sino que la entendemos como un pluralismo de coordenadas tonales que hemos establecido en seis géneros definidos y tres géneros indefinidos. Por lo tanto, hay que replantear la cuestión partiendo precisamente de estos contextos determinados. Pero estos contextos determinados que a su vez no son monistas, sino que son plurales, pues están formados tanto por instituciones, que son normas, patrones, es decir, las normas que pueden haber precisamente en un contrapunto de cuarta especie, las normas que pueden haber en una forma fugada, en una fuga, en un canon retrógrado, en un contrapunto florido, en un minueto, en un esquerzo, en una morfología de sonidos a partir de una serie de decafónica, que tienen también las normas, los patrones establecidos por Schoenberg, por ejemplo, también en la forma sonata, en el lead, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos contextos determinados naturalmente tienen coordenadas tonales, y estas coordenadas tonales también están regidas por unas normas que se establecen a partir de unos ordenamientos de escalas y de modos, y estos escalas y modos son precisamente unos contextos determinados de los que hay que partir. Porque aquí lo que tenemos que negar es precisamente que el compositor o el ejecutante, cuando hace la música, hace creación, está creando, creando, creatio ex nihilo, es decir, de él salga todo, precisamente en una obra siempre es la concatenación de diferentes operaciones históricas y culturales. Naturalmente, aquí replanteamos el asunto partiendo de los contextos determinados, pero estos contextos determinados, para empezar a circunscribirse a una obra, porque claro, nosotros negamos que estos contextos determinados se les pueda llamar formas musicales, porque la forma, nosotros no la podemos, no hay forma sin materia, y no hay materia sin forma. Es decir, que no existe la forma sonata, sino que existen tantas materias y formas de la sonata como sonatas existen. Es decir, que la sonata, para poder analizar su forma, ya tiene que tener la materia de la obra que estás analizando. Porque cuando decimos exposición, tema A, puente, tema B, codeta, desarrollo, resposición, tema B, la tónica, coda, etcétera. Todo eso son normas. Son normas que si están cimentadas sobre distintos procederes o procesos circunscritos a unas maneras de escritura melódica, a unos referenciales de instrumentos, a unas coordenadas tonales diatónicas, y al estilo galante, por ejemplo, pues entonces dan como resultado la sonata clásica alemana, siendo bitemática. Pero eso no quiere decir que la forma sea esto, sino que esto son instituciones, son contextos determinados a partir de las cuales es la referencia a partir de la cual el compositor escribe, sin la cual no podría escribir nada. Y además, incluso estas instituciones tampoco pueden tratarse en abstracto, sino que lo único que normalmente puede tener cuerpo, materia, nunca mejor dicho, a partir de las operaciones que el sujeto va realizando en el circularismo entre la ejecución y la composición. Entonces, para ya ir, circunscribirse a la obra musical en sí, pues tendríamos que entender que estos contextos determinados tan amplios y plurales, pues tampoco son suficientes, no son suficientes, sino que tienen que circunscribirse aún a lo que desde el materialismo filosófico llamamos esquemas materiales de identidad. Los esquemas materiales de identidad, que precisamente en música son importantísimos, que están basados, están concatenados o están conectados a lo que son los contextos determinados, son sistemas complejos, materiales y procesuales, configurados y formados, configuraciones formadas, por estos contextos determinados que tomamos como modelo. El esquema material de identidad o los esquemas materiales de identidad son el punto de referencia o mejor dicho, la razón de la obra musical. La razón que no causa, porque aquí no cabe hablar de identidades sintéticas, sistemáticas, porque la música no es una ciencia, porque las posibilidades de los contextos determinados no se circunscriben a unas coordenadas tonales, incluso esas propias coordenadas tienen muchos hilos diferentes, muchas capas en las cuales se puede proceder de muchas maneras diferentes y donde los autologismos son importantísimos en este sentido. Que esto es la presencia subjetiva y objetiva del autor, que esta presencia no aparece en las ciencias, porque en las ciencias viene un momento en el cual, cuando se dan las identidades sintéticas sistemáticas, el sujeto operatorio es segregado de manera total. En cambio, la segregación, el criterio de segregación que tenemos en la música sustantiva se da por otros cauces y es precisamente por la objetividad de las instituciones y a la vez por la objetividad de la concatenación de fenómenos sonoros a las cuales tenemos que estar vinculados, es decir, que estamos moldeados por ellos y que son objetivos, esto es lo que defendemos aquí. Entonces, al partir del esquema material de identidad, pues es muy importante entender que no hay causa-efecto porque el efecto se define como alteración o desviación, por ejemplo, entre otras cosas, pero la relatividad del concepto-efecto, del efecto, no es a su causa, sino al esquema material de identidad, es decir, que toda la concatenación, toda la evolución procesual de la obra que toma unos cauces lógicos sin los cuales no hay música, no hay música, sino que hay morfologías sonoras al servicio de tonterías y de bobadas, pues precisamente están cimentadas sobre estas razones. Y esto rompe la idea de creación porque precisamente estos esquemas materiales de identidad no son simples ni son causas sui, sino que están cimentados sobre contextos determinados que están en la historia. Y donde precisamente la expresión no tiene nada que decir. Aquí no hay nada que decir de la expresión, ni del sentimiento, esta idea de tete en tan oscura y propagada por el romanticismo. Porque precisamente, dice don Gustavo, cuando habla de las metodologías alfa y beta, por un ejemplo verdaderamente sublime, que el otro día me hizo llegar mi compañero Luis Carlos Martín Jiménez, porque precisamente nosotros en la escuela pues compartimos textos y estamos estudiando siempre en conjunto. Esto no es obra de uno solo, sino que es precisamente un trabajo colectivo donde tenemos que ir ayudándonos y estudiando unos con otros. Don Gustavo dice lo siguiente de manera verdaderamente sublime en referencia a esta expresividad que muchas veces el fraseo es cuestión de expresividad. Y entonces empiezan a reinchar a reinchar periodos, a reinchar periodicidades y empiezan los claiinetistas a hacer unos semicírculos en los cuales es patético, eso es patético. Entonces están expresando mucho, están expresando mucho. Ya no reinflan solamente sonidos, sino grupos de sonidos. Es una cosa horrorosa, ¿eh? Y si dicen que se hacía antes, cosa que no pueden demostrar, pues peor para los de antes, hombre, peor para los de antes. Y entonces dice lo siguiente, el psicólogo puede decirnos que Beethoven era apasionado. Dice don Gustavo, pero esta condición es genérica, común a otros muchos sujetos que no son siquiera músicos. Y en cierto modo, las aclaraciones psicológicas, pese a su sutileza, resultan ser muchas veces groseras, porque encubren más que aclaran la estructura de las obras. tratar de entender la Quinta Sinfonía como un fragmento de la conducta del sujeto Beethoven es tanto más ridículo cuanto que la Quinta Sinfonía incluye la cooperación de decenas de sujetos, generalmente de la orquesta, segundo, de las técnicas que aprendió Beethoven, tercero, de las obras que ha hecho Beethoven antes y que están concatenadas con dialogismos de escuelas de composición y de estos contextos determinados de los que estamos hablando. No es conducta ni sigue supuestas leyes de la conducta, sino más bien recíprocamente. Es la conducta de cada sujeto aquella que ha de adaptarse a estas estructuras supraconductuales determinadas cultural e históricamente, es decir, los contextos determinados. Estos contextos determinados precisamente están objetivados a partir de compuestos musicales, de obras, de partituras, y esas partituras las vamos descifrando a partir de la manipulación del núcleo de la música que es el volumen tridimensional en sus tres ejes. Entonces, este sistema complejo, material y procesual pues precisamente tiene razones y estas razones son un pluralismo concatenado a partir de la cual es el punto de referencia a partir del cual se va articulando el conjunto de figuras geométricas que tienen pegados sonidos y que a su vez forman unidades a otra escala. Pero naturalmente esta escala no es lisológica, sino que tiene que tener un lisado, un conformado y un compactado basado precisamente en la diferenciación de distintas especies que agrupándose en géneros van estableciendo dichas periodicidades. Entonces, naturalmente debemos de observar que estas ideas, por ejemplo, la idea de idea musical, cuando dicen idea musical, pues a qué se refiere usted. Idea musical es algo muy vago. No es que he creado una idea, eso es un excuso decir. He creado una idea, ex nilo. Hombre, no, lo que se habrá establecido es un esquema material de identidad a partir de contextos determinados aprendidos y eso sirve de glomérulo generador de la obra. Y este glomérulo generador aunque sea totalmente desviado, como dice don Gustavo, pues hay una desviación, una transformación, alteraciones de todo tipo, pero precisamente estarán conformadas a partir de la razón del... Es decir, tendrán que estar cimentadas sobre la razón de ese glomérulo generador. Para que precisamente el compuesto tenga una lógica porque si no tiene una lógica lo que estamos hablando son de morfologías sonoras que estarán al servicio de ideas adventicias porque si no, no puede justificarse el bienhacer de esa obra desde las propias operaciones inmersas en el propio campo de los sonidos. Bien, entonces, idea musical pues es algo vago si no se dice de qué se está hablando. Tema. Hombre, claro, tema, hay algunos profesores de análisis que llaman tema a todo. Todo es tema. El sujeto de una fuga también es tema. Bien, se puede decir que es tema. Ahora bien, la distinción tema y sujeto nos sirve para, viendo estos tres géneros de escritura que de alguna manera son un poco sucesivos a la historia de la música porque, claro, el canto gregoriano es melódico. ¿Quién va a decir que no? El canto gregoriano es melódico. El gran tema melódico surge en el clasicismo. Pues mentira. Es mentira porque el gran tema melódico, hombre, el gran tema melódico, el gran tema melódico, si entendemos el tema como un glomérulo generador, pues ni tan siquiera porque el propio canto gregoriano pues es una melodía donde precisamente van estableciéndose identidades, aunque sea a partir de los modos porque esos modos y esos melismas que van sucediéndose a partir de las estrofas pues van concatenando la propia lógica del despliegue de sonidos que van estructurándose a partir de dichas estrofas y a partir de la lógica de dichos modos. Y entonces, claro, naturalmente aquí al haber una línea esto es melódico, esto es melódico. Melos es la melodía, el eid, el hablar que precisamente se puede ver a partir de la analogía del propio texto. Entonces, cuando históricamente se empieza a poner otro punto encima del punto anterior, punctum, contrapuntum, pues primero, naturalmente, pues sí, ya va apareciendo pues, pues, lo que va apareciendo es una riqueza cromatofónica porque cuando son pedales todavía es un contrapunto, pues sí, es un contrapunto, pero todavía no se puede llamar como tal, porque en las pedales pues lo que se está es conformando unos armónicos, esos armónicos ya van enriqueciendo, digamos, la cantidad de capas que vamos escuchando, pero realmente cuando ya los contrapuntos, las líneas distintas formadas a partir de los puntos van teniendo movimientos contrarios, movimientos en espejo, movimientos oblicuos, etcétera, es decir, a partir de técnicas geométricas como el natural, siglo XIII, pues a partir de aquí ya empezamos a observar pues, pues, que viene el género, el género contrapuntístico, ¿por qué? Porque a partir de este momento las relaciones son entre los puntos, no entre la sucesión discursiva de los puntos en un sentido expansivo, temporal, sino de las relaciones que hay entre lo que hacen unos puntos respecto a lo que hacen otros. Y entonces, estas relaciones y conexiones van formando unidades complexas ¿a partir de qué? Pues de unas normas, de unas reglas. Y esas reglas cimentadas sobre los contextos determinados de las tonalidades van suscitando prohibiciones y normas. Y precisamente, aquí es donde surge el motivo que es la parte más pequeña de la relación entre los puntos que después va extendiéndose a partir de relaciones de transformación que puedan ser isomorfismos, como veremos a continuación. Pero naturalmente, esto no anula el género melódico porque precisamente incluso en las fugas hay muchas partes en bajo, que es lo que vamos a decir. Es decir, que vagón es melódico para mí es ridiculísimo, muy ridículo. Que vagón es melódico pues bueno, lo dice a usted. Muchas veces en los divertimentos por ejemplo de las fugas aparecen divertimentos donde de repente estas articulaciones donde se van pasando por distintas tonalidades a partir de la técnica del contrapunto invertible aparecen extensiones melódicas pero de primer orden. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a serlo? Y entonces viene precisamente aquí está la clave cuando el contrapunto empieza a ser lo más importante de la música pues como contrapartida aparece el estilo galante que trata de buscar la melodía y esa melodía podría haber un paralelismo entre lo que serían las disputaciones de Suárez la dialéctica la teología y de postos todo el cartesianismo que sería el yo interno que va buscando no olvidemos que con la metafísica de la conciencia individual pues viene un poco la metafísica también de la melodía como la verdad absoluta de la música el buscar la melodía como la verdad siendo que la melodía es buena siempre y cuando tenga modulaciones y tenga transformaciones y movimientos interválicos que muchas veces vienen inspirados de las propias reglas del contrapunto porque cuando un alumno tiene condiciones dice pues bueno este alumno ha hecho aquí motivos melódicos que se ve que tiene condiciones para la composición pero conforme aprende reglas de contrapunto y de armonía esas armonías empiezan a extenderse porque tiene recursos operatorios para poder extender estos esquemas de materiales de identidad que en principio son pues muy pobres porque es pobre la música que él conoce y que él puede operar y entonces naturalmente claro viene el género mixto y el género mixto precisamente cuando viene ya después todo el romanticismo y toda la música posterior Jim de Mitz etc pues incluso Mozart ¿quién va a decir que en la sinfonía 41 no es contrapuntística por el amor de Dios cuando hay ahí fugatos por todos los lados y es una obra maestra y por ejemplo ¿quién va a decir que el reggae de Mozart no es contrapuntístico? entonces hay momentos melódicos prácticamente dentro de la música lo que predomina es el género mixto ahora bien dentro del género mixto pueden haber momentos lisológicamente donde predominan más unos modelos de escritura que otros porque realmente incluso alguien me podrá objetar bueno ¿y qué pasa con el género armónico? es que el género armónico es todo señor mío una melodía tiene armonía un contrapunto tiene que tener armonía si está basado con contextos determinados ordenados y entendidos a partir de normas pero es que además armonía que es proporción entre las partes ¿no? pues cuando muchas veces hay acompañamientos de acordes eso no es que sea más armónico que lo otro sino que es un contrapunto acórdico como pasa en el llagado esos son acordes eso simplemente son contrapuntos acórdicos rítmicos nada más o sea que es decir que armónico es todo siempre y cuando haya contraposiciones entrelazadas que es la esencia de la extensión de la propia obra musical claro hay que replantear los asuntos estos asuntos hay que replantearlos y hay que partir de estos esquemas materiales de identidad pero estos esquemas materiales de identidad precisamente el punto de referencia tiene que tener géneros y especies para poder ver estos complejos estos compuestos de diversos elementos como al ser concatenados y conectados pueden establecer a partir de sus procesos de construcción en sus variantes pues pueden pueden producir pues precisamente la expansión la expansión de estas identidades en la propia obra musical y entonces naturalmente es importantísimo que entendamos lo siguiente no podemos no podemos establecer un análisis glomerular sin entender que estas especies que vamos a trabajar estas especies pues están inspiradas de alguna manera en es decir la herramienta de análisis que tenemos está basada en analogías de atribución con las propias en los propios avances de la ciencia en sentido estricto en el sentido de términos relaciones y operaciones y estos términos naturalmente basados en estos contextos determinados que son el propio manejo de estas vibraciones sonoras que a partir del grafo respecto al fonos establecen esta identificación respecto al término del grafo respecto al término que coge el término más que el lenguaje musical como bien demostramos en la lección de crítica al lenguaje musical pues a partir de históricamente pues a partir de la historia pues ha ido ejerciendo por lo que son los términos métricos diferenciamos precisamente la métrica del ritmo porque el ritmo ya precisa de elementos de conformado y compactado donde ya es desbordado el elemento lisológico sino que ya es morfológico al igual que la armonía no puede estar circunscrita únicamente al acorde aunque el acorde sintetice las coordenadas tonales y permitan la comprensión de dichos entrelazamientos de tal generación de tonalidad a partir de de estos términos podemos establecer las relaciones con las operaciones y entonces estos términos precisamente son las especies que cada género va a tener como referencia y estas especies son el metro naturalmente el metro desde los antiguos pies métricos hasta los actuales posteriormente a la historia de Franco-Glomer que ya lo vimos en la primera clase de Glomerlos y actualmente pues los motivos los distintos motivos pues irán dando una fisonomía de estos procesos evolutivos de construcción y entonces esto será el primer término los términos métricos los segundos serían los términos melódicos que precisamente los términos melódicos tienen que ver con la composición es decir ya sería un término compuesto entre términos interválicos que son conceptos estrictos cuarta justa quinta justa sexta mayor sexta menor tercera menor tercera mayor etcétera séptima disminuida etcétera cuando estos intervalos van formando líneas ascendentes o descendentes líneas circulares o puntos angulares pues naturalmente esto va estableciendo junto a los metros por los términos melódicos a partir de los cuales podemos entender el asunto cuando estos términos métricos intervalicos es decir términos melódicos se les ponen más estromas melódicos por debajo y por arriba puntum contra puntum se van estableciendo por lo tanto términos contrapuntísticos y cuando estos términos contrapuntísticos pues son simultáneos métricamente es decir van a la vez forman acordes estos acordes pueden muchas veces ser la síntesis de las coordenadas otras veces no otras veces no y precisamente los referenciales para los cuales están escritos las tesituras etcétera irán formando los cromatofonismos que sean las distribuciones sonoras que también irán ordenando estos glomérulos estas especies irán conformando los glomérulos a partir de los cuales las distintas generaciones irán estableciendo las distintas periodicidades que iremos ordenando a partir de tales géneros a partir de tales